Un policía fue asesinado por sicarios en el norte de la ciudad de Guayaquil. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. Con este crimen se registran 10 asesinatos de servidores policiales en la zona 8 durante el 2023. Otra vez, la violencia criminal se ensaña con la Policía Nacional. El sargento segundo Juan Miguel Bombón murió luego de ser baleado por un sujeto en la cooperativa Juan Montalvo en el norte del puerto principal. Es interceptado por una motocicleta con dos ocupantes, momentos en los cuales intentan sustraerle sus prendas. Quien reacciona siendo un miembro policial, pero lamentablemente una bala le causa el fallecimiento del servidor policial. Se informó que el agente asesinado formaba parte del grupo de consignas de la Intendencia de Policía. Y en ese momento, las 5 horas con 43 minutos, salía a realizar una diligencia. Estaba vestido de civil, direccionándome directamente a su lugar de trabajo. Estaba como de servicio directamente en la Intendencia como seguridad. En la escena del crimen se levantaron alrededor de 6 indicios balísticos. Asimismo, se recopiló los videos de las cámaras de seguridad del sector. El crimen del sargento Segundo Bombón forma ahora parte de la lista de 10 policías asesinados en la zona 8, en lo que va del 2023. En el caso del funcionario policial, hemos estado haciendo el levantamiento de los indicios. Y en las próximas horas ya nos podemos pronunciar en una hipótesis clara de lo sucedido.